Música Nosotros somos seres que dependemos de la naturaleza. Música Olvidamos esos otros seres que existen en otros lugares, como en los bosques. Las plantas son todo, son el inicio de las cadenas tróficas. En sus interacciones nos proveen de todos los servicios ecosistémicos que necesitamos, tanto los humanos como los otros entes vivos para la supervivencia. Música La labor del taxónomo en general es poder conocer toda esa diversidad y a esa diversidad asignarles un nombre. La ventaja de tener un nombre es que te permite intercambiar y generar conocimiento de ello. El motor que tiene un taxónomo siempre es como la curiosidad, tratar de entender cómo la forma varía a través del espacio. Es una cosa de pasión, de amor, de dedicación, de descubrir. También cada vez que encuentras algo que no has visto, cada vez que encuentras ese bicho que solamente lo has leído en una literatura y lo puedes ver con tus ojos y verle el carácter que te lo diferenciaba, es una cosa que te hace como erizar la piel. Música La colección biológica es producto de un trabajo que se realiza en el campo. Ir a colectar un material por interés personal o por interés global, conocer la flora de un municipio, de un departamento o del país en general. Las colecciones representan una biblioteca de la vida, de hasta dónde somos capaces de conocer, de cómo podemos perder también la vida. Permite verificar y permite tener pruebas de realmente cuánta diversidad hay en el país, de cuánto se puede utilizar, cuánto debe conservarse y genera insumos para realmente tomar decisiones acerca de los recursos naturales del país. Nos garantizan, primero uno, conocer la diversidad biológica con la que cuenta cada territorio y esto nos permite, pues en el futuro, trazar alineamientos sobre la conservación de esta especie. Ejemplares que no son tan conocidos en alguna colección pueden estar dando indicaciones sobre especies amenazadas o no, sobre los riesgos que tiene la biodiversidad en este momento. Si no valoramos lo que tenemos, si no podemos ser parte de ese sistema como una especie más y no somos capaces de reconocer las especies que cohabitan con nosotros el planeta, pues va a ser muy difícil que nosotros valoremos su importancia y les demos el respeto que requieren para poder mantenernos en equilibrio. Todas las colecciones biológicas de referencia son patrimonio de las naciones, un bien cuyo valor es intangible. ¿Qué quiere decir eso? O sea, un valor que supera el valor económico. Es un valor histórico, es un valor cultural, es un valor testimonial y sobre todo es un valor estratégico del país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!